Si estás en el tema de las startups, seguramente el invitado de hoy te causará mucho interés. Hoy en Juego de Manos tenemos a Andrés Cano, cofundador y CEO de Pigma, una aceleradora de startups a nivel regional que está en la misión de preparar a la siguiente generación de fundadores de startups en Latinoamérica. Al día de hoy ha acelerado a más de 350 fundadores, más de 190 startups y cuenta con un portafolio de más de 49 startups en 14 países de Latinoamérica, ayudándolos a validar, crecer y levantar más de 15 millones de dólares mediante su metodología Continuous Co-Building Innovation. ¡Que lo disfrutes! Vas a la universidad, te enseña emprendimiento, te enseña negocio, pero no es práctico. El emprendimiento no es hacer un business plan de 50 páginas. Si no tienes tiempo para emprender, no te mandes. Porque lo primero que tienes que hacer es por lo menos dedicarle 40 horas semanales a esa mierda y eso es mínimo. Juego de Humanos Hola Humanos, soy Alexis Martínez. Soy Alejandra Moya. Bienvenidos a un nuevo capítulo de... Juego de Humanos, versión Bogotá. Desde Colombia, qué rico, en la capital cafetera del mundo, que nos recibe con una energía increíble. Esta ciudad nunca duerme. Y lo hemos visto, no duerme. Lo hemos visibilizado, tiene muchísimo arte, hablábamos un poco, como hemos visto, hemos tenido a la gente de Rollo Records acá, hemos tenido la oportunidad de correr varios lugares, varios venues. Está muy viva esta ciudad. Así que estamos muy contentos. El día de hoy estamos cerrando con broche de oro la primera parada de esta gira de Juego de Humanos por Latinoamérica en Bogotá. Y la vamos a cerrar con alguien que queríamos tenerlo en este espacio, que creo que a todos los founders de startups en la región los va a importar muchísimo. Y bueno, qué decir que es un gran capítulo. Que nos va a dejar muchísimo contenido. ¿Cómo estás tú, Alejandra? Pues cansada, pero con toda la actitud. No sea... Es algo que conocer a tanta gente es mucha energía, pero muy lindo. Muy lindo estar de lado a lado, muy lindo todo lo que ha pasado en Bogotá. Y muy lindo creo que llevarme esta psicología de estos grandes seres humanos. Y lo que más me lleva de la gente de Bogotá es la apertura. Todo el mundo es como que, sí, este ecosistema de, no sé, de emprendedores, de startups, es como que sí, puedes entrevistarla a él o siempre hay un tema de ayuda. Sí, súper lindo. Es como siempre apoyar para apoyar, ¿no? O sea, siempre primero apoya y... Dar para recibir. Muy lindo, exacto. Muchas gracias a toda esa apertura que estamos recibiendo. Y bueno, hoy día comenzamos. Si vienen a Bogotá, vayasen para Monserrate. Hoy madrugamos cinco de la mañana, es un mirador. ¿Qué va? Cuatro y media. Cuatro y media de la mañana. Y ayer estuvimos dándole hasta como doce de la noche con todo lo que tenemos que hacer para estar acá y cumplir con Convo, cumplir con Juego de Humanos y todo lo que hacemos. Pero acá estamos, re felices, muy contentos y presentando a un invitado de lujo que tenemos hoy en la casa, que en el Juego de Humanos lo llaman Andrés, CEO, co-founder de Pigma. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Que se escuchen. Andrés, ¿cómo estás? Gracias, bienvenido, por favor. Alexis, Aleja, de verdad, mil gracias por tenerme acá. Un placer, de verdad, compartir ese espacio con ustedes. Y pues la idea es generar valor en lo que más podamos. Y obviamente, como veríamos los colombianos, pues empecemos la hermandad, ¿no? Hágale, hágale, vamos ahí. Para las personas que no te conocen, casi me voy por ahí. Cuéntanos, ¿quién es el humano detrás de Andrés? ¿Quién es Andrés? Me tendría que quitar cuatro máscaras entonces. No, mentira. ¿Quieres cuento un poquito de mí? Pues nada, más que nada soy un apasionado y un frustrado en la cocina. Me hubiera encantado ser un chef, pero terminé siendo un emprendedor. Y ahí me di cuenta que la vida no era tan fácil. Detrás de mí hay una persona que le encanta el deporte, me encanta conocer a las personas. Si pudiera decir un superpoder, yo creo que lo mejor que tengo es que le saco lo mejor que tiene cada persona. Es algo que siempre me cargo en mi día a día. Apasionado, como ya les venía mencionando, en el deporte, en el emprendimiento, en una ciencia que no es una ciencia, que es el emprendimiento. Peleo todos los días para que tratemos el emprendimiento como una ciencia y no solo una profesión. Y eso es lo que me encargo en mi día a día. Andrés, queremos conocer, como te dijo Alexis, un poquito más de ti. Cuéntame, regresemos a esta parte de tu infancia. Cuéntame qué olores, qué sabores, qué colores te acuerdas de tu infancia. Yo creo que Aleja que esa pregunta está increíble porque es difícil cuando a uno le preguntan qué le recuerda a uno de la infancia. Como les estaba mencionando, frustrado en la cocina, desde chiquito me acuerdo que cocinaba con colores. Entonces todavía no entendía los sabores y lo primero que hacía era cómo mezclo cosas verdes con rojas. Y lo que más me recuerdo es eso, como un poquito como temas de colores cuando cocinaba. Parte un poquito como muy personal de mí, soy hijo único, dentro de eso me crié más con mi mamá que con mi papá. Mi papá se divorciaron, yo vengo de una familia que es de los canos del Espectador, somos los fundadores del periódico El Espectador. ¡Ay, qué chévere! ¡Wow! ¡Ajá! Vivimos cosas muy feas en los ochentas. No, ochentas, noventas, ¿no? Exacto, yo nací en los noventas. Entonces cuando nací en los noventa me tocó irme a vivir a Nueva York sin poder compartir con mi familia de parte de papá. Desde ese momento siempre tuve como dos versiones muy separadas, vivir con mi mamá en Nueva York y dejar a mi familia acá en Colombia. Y ahí estuve como muy, muy, muy alejado de ellos. Entonces me crié con leonas, podríamos decir. ¿A los cuántos años te fuiste para Nueva York? Al año. Ah, de bebito. Exacto. ¿Y cuándo volviste? Vamos a decir que me quedé cinco años allá, estudié en el Liceo Francés de allá, aprendí primero francés y después inglés. Cuando volví a Colombia como a los siete años aprendí muy rápido español y me dio bilingüismo y perdí el español. Solo terminé hablando francés acá en Bogotá, perdí año por no hablar español y ahí voy. Todavía, todavía no sé si sé hablar español, pero ahí voy. Bueno, pues por ahora vemos que sí. Ok, en la parte de, bueno, en la parte de qué querías ser de grande, tenías aparte del chef o era solamente tu sueño ser chef y eso era lo que querías estudiar. Lo de Che fue más, como con el tiempo, cuando era chiquito, siempre me imaginaba como ser un, literal, me imaginaba que quería ser un yuppie, alguien que trabajaba en bolsa, entonces siempre tenía como chaquetas impermeables, pero entonces pantalones khaki. Muy sueño americano. El sueño americano tal cual, me lo vendieron así, pero no, yo creo que todo el tiempo como, yo siempre digo que la vida es de a días, ¿no? Yo creo que a veces uno quiere ser algo y al otro día uno quiere ser B, pero como que la vida es cambiante, ¿no? Entonces voy muy con la filosofía que la vida es de a días. Un día es una mierda y el otro día es de putas, entonces estar como entre los dos. Bien. Después de tu adolescencia creciste acá en Bogotá. Sí, me crié en un grupo de amigos duro, o sea, colegio de hombres, pasé del francés a un colegio que se llama gimnasio moderno y pues las dinámicas de colegio de hombre a colegios mixtos es intensa, es una pubertad muy linda. ¿Qué historia recuerdas de esta parte de tu vida que te construye hoy? Yo creo que siempre es como la perseverancia, ¿no? Digamos, yo en el colegio fui pésimo estudiante. ¡Wow! Me iba como un culo en todo. Pero era porque era desatendido y es donde me di cuenta que un poco como que, o sea, la educación tiene que cambiar bastante. No debe ser ese formato en el que no le sacan lo mejor a las personas y su mejor versión, sino que es muy ajustado a lo que quieres. Entonces yo perdí también, otra vez perdí años, yo perdí dos veces años en mi vida y fue por biología. No tengo nada que ver con biología, no me sirve para un culo. El profesor que me hizo perder, me lo volví a encontrarse como tres años, cascado, lo había dejado la esposa. Cascado es como pegado. Exacto. Y uno ahí es donde coge y parte de la premisa que viene siendo, uno también tiene que entender a quién le recibe sus opiniones, ¿no? Pues uno no le va a hacer la dieta pidiéndole al agordo a la dieta. Entonces es un formato más así. Bien, bueno, vas pasando, después entras a la universidad, ¿qué estudiaste? ¿Te quedaste acá en Bogotá? Cuéntanos un poco cómo se conecta eso con lo que haces hoy, cómo comienzas dentro del juego de humanos a lo que lo llamamos trabajo. Trabajo todavía no lo conozco. No, mentiras. No, es una historia muy larga. Yo, la verdad, siempre me sentí como que no me hallaba en el mundo. Después de graduarme en el moderno con mis amigos, pues éramos literal conceptos así pipi cogidos. O sea, todos como muy, muy, muy pegados. Traté de aplicar a las mejores universidades de acá, ninguna me aceptó. Yo dije, ni mierda me voy a quedar acá, ir a una universidad que pues no va a mí, va a tener aquí, va a estudiar. Yo creo que publicidad, nunca quise estudiar publicidad. Entonces lo que hice fue, me voy a ir a Estados Unidos, voy a volver a aprender inglés. Aprendí inglés a las patadas. Entré a una academia de inglés y literal me quedé dos, tres meses. Dije, no les voy a pagar un peso más, me voy a ir a estudiar. ¿Cómo se llama eso? Artes liberales, literal, para conformar. Si todavía no sabes qué carrera quieres estudiar, pues estudias un poquito de matemáticas, carreras, digamos, básicas de negocios. Y ahí es donde estaba, ¿será que estudio diseño? ¿Será que no estudio diseño? Entonces me metí en negocios porque era como la más sencilla. En ese momento yo estaba en etapas de la vida de uno donde uno no se encuentra, ¿no? Que también a veces te puede pasar, o a los 18, que el sistema te agobia. Te puede pasar a los 25, te puede pasar a los 30, o de pronto las carreras, no sé. Trabajas en un big corp y después te consume y no tienes ni puta idea de qué hacer con tu vida. Bueno, a mí me tocó temprano, no tenía ni puta idea de qué quería hacer. Estudié ahí inglés. Pasé a estudiar esta parte de Artes liberales donde hice un enfoque en negocios. Entré a la primera clase que era de matemáticas y todavía no tenía vida en inglés. Entonces cogí, entré, me salí y me fui. Y le comenté eso a mi mamá y me dijo, Matemática es una lengua universal, así que te vas a dejar tan vago. Entonces ahí es donde más me enfoqué. Y terminé ahí, para hacer la historia corta y no hacerla tan larga y extendida, terminé estudiando emprendimiento. Cuando, literal, estudié en Suffolk University en Boston, una carrera de emprendimiento con Business Management. Y ahí es donde le encontré el amor al emprendimiento. Pero para poder contarles un poquito más de mí, estudiar emprendimiento no me sirvió pa' un culo. De lo teórico a lo práctico te vas a encontrar que es un mundo totalmente distinto. Después de eso pude emprender en 10 negocios que fracasaron. Por salir con el formato de la universidad. ¿Qué pasa la universidad? Te enseña emprendimiento, te enseña negocio, pero no es práctico. Entonces hay muchas cosas que no se educan. De una buena manera y es donde encontré ahí mi propósito de vida. Y viene siendo, literal, apostarle a que haya una educación de Startup Education que refuerce y de alguna forma como que tenga una estructura muchísimo más sólida de lo que viene siendo emprendimiento. El emprendimiento no es hacer un Business Plan de 50 páginas. Es simplemente ser muy ágil. Apostarle a la innovación. Puedes crear una empresa y a ti nadie te enseñaron ni que era una ilusión, ni que era un beso. Y bueno, pues también el ecosistema tampoco había madurado tanto. Pero hay unas básicas. En vez de ponerlo a uno a hacer proyectos ahí que no sirven pa' un culo. Sí, totalmente. Yo recuerdo con Bow, nuestra Startup, el primer pivot. Fue así. ¿Qué aprendiste en la universidad? No, ándate un mes completo a estar escribiendo el Business Plan, a ver cada partecita que va, que el plan de marketing, que las proyecciones de 5 o 10 años, sin ni tener un producto, sin ni estar enfocado en un problema real a solucionar. Y lamentablemente pasas por esta curva, ¿no? En donde los que ya hemos tenido la oportunidad y ese privilegio de que yo recuerdo vivir en... La Startup estaba en la cochera de la casa de mis padres, vivir en la casa de ellos, me podían alimentar y bajo esa oportunidad pude pasar 3 años en esa interacción y en esa curva de aprendizaje y luego, ah, mira, mira tú. Ha sido de buscar un problema real y ser lo suficientemente creativo para lanzar un producto mínimo viable, ver si hay mercado y seguir tratando de buscar Product Market Fit, ¿no? Así que... Y algo que parece tan básico para ya los que estamos metidos en esta burbuja y en nuestro LinkedIn y en nuestro Instagram de seguro y en nuestro buscador de Google nos sale historias y ya estamos como más metidos en esto, pero aún hay mucho por hacer y eso es lo que también nos motiva a estar acá al frente. En Ecuador, justo un mes antes de comenzar y venir acá, nos invitaron a hablar con la Cenacit, que es el organismo que gradúa a los jóvenes y los pone en instituciones universitarias, y pregunté, ¿alguien de ustedes sabe que es una Startup? Y no alzaron la mano ni uno. No, y también les preguntaste el tema de las empresas con propósito, ¿no? Sí, y fue como... Y no sabían. Es como madre, o sea, vivimos en un multiverso, en un multiverso mientras... Y empecé a preguntar datos. ¿Cuánta gente escoge a una carrera técnica, tecnológica, como su primera opción en la universidad? Y el porcentaje era bastante bajo, bastante bajo y lo cogían como segunda o tercera opción. Mientras que los salarios, hoy en el 2022, humanos que vean esto, en diferido. Vivimos en un punto donde la oferta de... Cada vez necesitamos... La oferta es limitada y cada vez la demanda es muchísimo más grande y se encarecen un montón con salarios. Es un multiverso completo, ¿no? El que vivimos. Y bueno, cuéntanos un poco más de esa vida de emprendimiento. Más de 10 fracasos que hoy los sueltas y los hablas así como un aprendizaje. Cuéntame cuáles fueron los que más te enseñaron y, bueno, qué historia te dejan. Y si tienes alguna anécdota, ¿qué nos puedas contar? Es que son muy buenas. O sea, cagadas, cagadas. Y yo creo que son etapas que pasa cada emprendedor. Yo creo que lo tengo como en capítulos divididos. Yo antes de graduarme sabía que estaba estudiando emprendimiento. Y me estaban poniendo literal, pues en la pared, ¿no? Entonces, business management, pues obviamente, pues tú trabajas para alguien, administras. Y emprendimiento, el resultado de la conclusión es, entre más rápido haga una empresa, muchísimo mejor. Se fue como el mensaje. Entonces, lo primero que hice fue enfocarme en... En ese momento, Airbnb era muy trendy. Muy, 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 muy. Y yo puse mi cuarto a arrendar. Se lo estábamos hablando de mi primer negocio. Entonces, yo puse mi cuarto y dije, ok, me voy a donde un amigo, me quedo a dormir en su sofá. Me hago ese, me dicen un fin de semana, creo que mil dólares. Entonces, ahí es donde ya... ¿Mil dólares en un fin de semana? En un fin de semana porque estaba en Cambridge, que estaba literal un evento en MIT. Entonces, hay muy pocos sitios donde quedarse cuando se llenan los hoteles. La gente quiere estar en el barrio. Entonces, yo dije, wow, acá hay una oportunidad muy hijo de puta. Muy. Entonces, le dije a mi roommate, arrendemos su cuarto. Y así, entonces, nos pusimos los dos cuartos y nos quedamos los dos en el sofá. Y ahí fui como innovando y le dije, arrendemos todo el apartamento. Después, la siguiente solución, le dije a mi roommate, ya te puedes ir de la casa. Arrendé toda la casa y después dije, ok, ¿cómo podemos escalar esto? Entonces, le conté a un amigo turco, a Yaman, le dije, esta vaina está muy buena. Mi mamá me dijo, ¿será que lo hacemos? Y cuando uno necesita ese impulso, nos dijo, nos vamos ya a Ikea, cogimos y firmamos un siguiente contrato con otro apartamento, terminé, creo que con una gestión de apartamentos míos, casi como de 15 a 25, donde también cogía y administraba otras propiedades. Y es donde me fui metiendo literal en lodging, en real estate, y también me metí en temas de turismo. Entonces, ahí cada vez estaba mirando cómo lo puedo escalar más. Le metía add-ons, entonces, digamos, de servicios, clases de tenis. Y ahí es donde dije, ok, voy a crear mi primer startup. Y dije, Airbnb es de putas, pero son una mierda. Entonces, dije, voy a meter, y es la primera, y es donde la ambición me ganó, y el ego me ganó. Yo digo, la primera cagada que tiene cualquier emprendedor es que el ego le mata. Entonces, es cuando yo digo, saquemos el botón de Ego Killer, que es el sentido donde te enamoras más de tu solución que del problema. Entonces, lo primero que estaba sacando, entonces, fue una línea donde ponía apartamentos, ponía mis apartamentos, se llamaba Amigo Hood. Ponía apartamentos, una segmentación para servicios, co-working spaces, parqueaderos. Y estábamos mirando al mismo tiempo que despegó Airbnb. Ahí me ofrecieron literal darme, creo que, era como, ya me acuerdo, como 250 mil dólares. Y yo, no, eso vale, eso vale como 5 millones, de ignorante. No tenía ni idea, porque tampoco tenía ni idea cómo funcionaba fundraising, ni nada por el estilo, pero vivía muy egocéntrico. Entonces, sabía que tenía algo especial, sabía que estaba facturando muy bien, y creo que con los apartamentos facturábamos casi como 700 mil. Entonces, estábamos perfectos. Y ahí es donde me metí, le metí demasiada plata a un producto que nunca sirvió. Ahí es donde dice, segundo problema, si usted no es un fundador técnico, no contrate una casa de desarrollo, que es literal como va a contratar agencias, es más bien háganlo todo in-house, porque si no es como un conflicto de intereses, ¿no? Ah, es que es mi amigo que tiene una empresa de desarrollo, pero entonces también le estoy pagando, pero también le estoy dando equity. Pues le falta que se la chupe, güey. Entonces, es como extender ese tipo de dinámicas y relaciones. Entonces, mi primer capítulo de mi primer negocio se pasó en cagarla por no tener un problema claro que quería resolver, más mi ego me cagó completamente, y eso es algo que tuve que sanar como emprendedor. La segunda cagada que fue es, formalicen las cosas desde minuto uno, ¿no? Después de eso dije, quiero tener un incubador de ideas, y era mi marca de aceleración, pero era de consultoría que se llamaba Canop. Ahí no empecé de una, como hacer aceleración, sino más con consultoría de casa de desarrollo. Y fui como dije, bueno, hacer negocios es como soplar botellas. Si dices, esta vaina la monté, me iban a ofrecer 250 mil, yo lo que debería hacer es una idea. Dos años en un proyecto, me monto en otro, porque lo quería siempre, siempre hacer muy masivo. Entonces, hacía desarrollos, entonces las personas no me pagaban, entonces no firmaba contratos, entonces como cogía y terciorizaba a un desarrollador, entonces el desarrollador no cumplía, ni me decían que la culpa era mía. Yo le decía, usted lo contrató directo, usted no firmó nada conmigo. Entonces me metí en un tema de, por ser ambicioso, cagarla. Entonces también me pasó con, no sé, marketplaces, también me metí en software as a services, distintas verticales. Y en cada uno aprendí como aprendizajes muy valiosos, que son lo que me construyen el día de hoy. Y yo le digo a la gente en mis procesos de aceleración, yo les digo a todos, no hagan lo que yo hice. Yo le voy a decir, a nadie le prometo que usted sea exitoso, pero sí le voy a decir que va a ser completamente competitivo y preparado, y que no vaya a ser igual de bebé en que yo, en todos los aspectos de los negocios, que cada negocio que tuve, pues tiene un aprendizaje muy distinto, ¿no? También tuve uno de turismo, hice turismo y paz acá cuando se firmó la paz en Colombia, donde me fui a hacer turismo comunitario, con las ETCLs, que son, vamos a decir, las decidencias de las FARC. Entonces, me iba manejando con mi carro, les decía, oiga, vamos a hacer experiencias, ¿no? Entonces, las experiencias que vienen siendo, en Experience Economy y en turismo, pues tú tienes una vaina que es la mezcla entre un producto y un servicio. Entonces, es como una experiencia. Entonces, empecé a trabajar con ellos, a hacer como líneas del conflicto, y llegó el COVID. Entonces, hay momentos, ¿no? A veces el mercado lo necesita, a veces... Yo creo que una de las capacidades que debe tener un emprendedor es la manera de cómo se adapta a situaciones, ¿no? De pronto este año te funciona tu negocio. Próximo año el mercado es cambiante, ¿no? Entonces, el mercado de hoy no es como el de ayer. Entonces, hay que oír el mercado. Interesante. Totalmente. Grandes aprendizajes que nos llevamos. Y vamos a ir un poco más acerca de lo que están haciendo con Pigma. Vayan, tomen su snack favorito, respiren un poquito, y volvemos luego de estos comerciales. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. La logística del futuro, hoy. VOU te conecta. Envíos con propósito. Y regresamos con este corte que tuvimos. Vamos tocando un poquito más del tema de Pigma, que es lo que está haciendo ahora en el tema de las startups. ¿Quieres comenzar tú? Sí, bueno, mientras nos inspirábamos un poquito en este corte comercial, veíamos que hay tantas cosas y tantas aristas en este ser humano que ha hecho. Desde estar en un Airbnb, recorriendo todo ese lado de Marketplaces en Estados Unidos, luego nos contaba que estaba por acá con la gente haciendo turismo de experiencia, luego de La Paz, medio de la selva, luego algo de data analítica. Entonces dije, ok, veo que hay más contexto para que pasemos a Pigma. Espera, yo tengo una pregunta antes de que pases, perdón, pero se me acaba de ocurrir. A ver, el tema del turismo comunitario que hiciste con las disidencias de las FARC es algo súper riesgoso. ¿Cómo manejas tú el riesgo? Pues yo creo que el riesgo es dependiendo del contexto. Colombia es un país con carencia de memoria histórica. Entonces, la única forma, digamos, de crear país es perdonando, ¿no? Entonces, dependiendo de la memoria de cada persona, pues se va a encontrar con una situación que en pocas palabras puede llegar a ser dolorosa o no dolorosa. Pero tenemos que todos empezar a sanar, ¿no? Porque no es justo, ¿no? Hay situaciones y la guerra en Colombia no es una guerra de hace 70 años. Es como lo llegan a decir, la guerra en Colombia está hace 400 años. Desde que llegaron los españoles. Vamos a decir que en Colombia solo hay muchas tribus, ¿no? Entonces, a nosotros en el colegio nos daban clases de sociales donde solo nos contaban de algo que es el trueque. Entonces, ¿cómo los españoles hacían el trueque del algodón con los indígenas? Entonces, en pocas palabras de eso es como vivimos de una sociedad que tiene falta de identidad. Porque son muchas tribus indígenas que están acá. Nosotros, si tú te vas a Bogotá y vas a Chía, vas a saber que Chía es luna para los muiscas. Nadie tiene ni puta idea de eso. Entonces, hay muchos conflictos que son atrás, que siempre ha habido el enemigo es el uno, es el otro, es el uno, es el otro. Y yo sí creo que, digamos, uno genera cambio es partiendo de uno, aprendiendo a perdonar. Y si queremos tener una mejor sociedad, seguro, 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 no debemos repetir lo que hemos hecho en los últimos 60 años y en la historia de Colombia, que es una mierda. No hay progreso, no ha pasado nada. Entonces, siempre he pensado que desde lo público nunca hay cambio, pero sí hay cambio desde lo privado. Entonces, lo que quise hacer es cómo mostrar a las personas que ellas eran, digamos, que los ETCRs o por lo menos las FARC o cualquier, vamos a decir, organización. Al margen de la ley, pues también tienen una historia, no los estoy aceptando. Yo he sufrido de todo lo que han vivido, pero por lo menos sé que si ellos firmaron algunos acuerdos y que necesitan ingresos o algo para sostener familias, todos tenemos familia. Y si de pronto la tecnología como motor de crecimiento va a traer un grupo de turismos que les ayudara a generar un tipo de ingresos, ¿por qué no generar cambio? Por eso la aposté un poco, siempre porque siempre he sido partidario que desde lo privado siempre va a haber un crecimiento muchísimo mayor porque pues todo lo público tiene ciclos de cada cuatro años, cambian y cada año tienen un mierdero distinto. Entonces es mejor, el cambio lo hace uno. Y en el juego de humanos, luego de las familias, las sociedades más grandes son las empresas. Le echamos del muerto al gobierno, pero realmente es una organización mucho más pequeña. Un aprendizaje que me dejó Camilo, director del Sistema B en Colombia, que pueden ir a chequear su capítulo por acá. Y es verdad, ¿no? Es totalmente cierto porque a veces le echamos ese muerto al gobierno y pensamos que deben encargarse ellos. Cuéntanos un poco más de todas estas etapas y tus otros emprendimientos. Habían un par de historias más que querías compartirnos. Sí, también emprendí en Business Analytics. Vamos a decir que yo soy un emprendedor apasionado con un tipo de consultoría un poco tangible. Vamos a decir, no un poco, no, 100% tangible. Te vas a dar cuenta que tienes tres tipos de consultoría. Uno que viene siendo consultoría basada en opiniones. Dos, en suposiciones. En las dos pierdes demasiado tiempo debatiendo cosas que son suposiciones y opiniones. Y yo voy directo a los hechos, que son dos tipos de datos. Vienen siendo datos cuantitativos y datos cualitativos. Y ahí es donde creamos DITICS con lo que viene siendo mi socio, Andrés Campo. Prácticamente lo que creamos fue un software as a service para SMBs en Latinoamérica. Para que ellos con los mismos datos pudieran, digamos, acelerar sus negocios. Teniendo un entendimiento. El administrador común y corriente entiende dos cosas. Dos cosas. Ingresos y costos. ¿Qué te dicen los ingresos? Tienes que vender más. ¿Qué te dicen los costos? Tienes que reducir tus costos. Esa mierda no te deja tomar decisiones. Siempre vas a tener las mismas estrategias. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es tratar de entender tu modelo de negocio como si fuera, no un funnel lineal, sino un funnel circular. Donde tú tienes, ¿qué haces en tu adquisición? Perdón, ¿qué haces en tu awareness? ¿Qué haces en tu adquisición? ¿Qué haces en tu activación? ¿Qué haces en tu retención? En tus referidos y en tus ventas, ¿no? Entonces, tratar de entender cómo no vemos todos los temas en totales, sino en conversiones. ¿Qué necesito hacer para que pueda tener un cliente feliz, ¿no? Entonces, la idea es tratar de entender que de mil clientes que llega de tráfico a tu página, 10% de esos que son 100 personas se registraron y 10% de esos que son 10 clientes pagos. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Que por cada mil personas que visitan la página, 10 te están comprando. ¿Por qué no estoy vendiendo? Porque tengo que mandar gente de tráfico a la página. Entonces, tratar de identificar cosas que sean con estrategias. Y eso es lo que hicimos hacer para ese enviso. A raíz que dentro de la consultoría que siempre he vendido, he tenido que demostrar que lo que yo les hago, la capacidad instalada que les dejo, tiene un impacto muy positivo, ¿no? Entonces, creamos todo ese sistema a raíz de una consultoría que hacía, que me tocaba demostrar al cliente que verdaderamente lo que estaba haciendo tenía un impacto muy importante en su negocio. Y creamos LITICS, al comienzo el reto muy importante fue cómo lo hacemos de las startups a las SMBs y nos dimos cuenta que hacer análisis de datos, o sea, estandarizado para todo el mundo es demasiado, demasiado, demasiado difícil. Pudimos levantar 350 mil dólares, se los devolvimos a los inversionistas y nos dimos cuenta que simplemente Latinoamérica todavía no estaba preparado para que tuvieran, digamos, una solución de análisis de datos para SMBs. Entonces, ahí me cagué del susto, entregué la plata, mi socio y yo dijimos, metámosle a PIGMA. Mucho botón de Ego Killer ahí, ¿no? Mucho, no, eso puede ser inteligente. Porque hay otras soluciones parecidas y es, no lo puedo decir acá, pero yo a una empresa de desarrollo demandé literal lo que era LITICS, pasaron a Guay con dinero y todo y ahorita pues creo que están estancados. Qué pecado. Bueno, comencemos con PIGMA, comencemos con PIGMA. ¿Cómo nace la idea de PIGMA? Cuéntanos un poquito si tienes una historia puntual, cómo conociste a tus founders o cómo fue. Bueno, eso es una historia larga. Yo soy dos veces fundador de una aceleradora de startups. Mi primera fue a Canoff, la que les estaba comentando. Fue la primera aceleradora en toda la región en ser una aceleradora basada en datos. Es decir, la consultoría es acelerar en datos. Nosotros éramos muy regular en temas de producto, pero éramos muy buenos en tratar de identificar cómo ayudarte a crecer data-driven. O sea, que tengas una empresa que sea 100% data-driven y que puedas crecer con estrategias de datos. ¿Cómo podemos mejorar y hacer como una métrica a la vez? Entonces, si el problema lo tienes en la adquisición, nos enfocamos en la adquisición. Si de pronto uno no tiene retención, es tu producto. O sea, vamos a decir, la retención es oro. Puedes vender bastante, pero si no estás reteniendo a tus clientes, entonces nos enfocábamos dependiendo donde te tocaba priorizar. Y ahí es donde con la Canoff creé algo que es un concepto muy único en toda la región y viene siendo aceleración promedio de una suscripción. No me importaba en ese momento cómo quedarme con tu equity o con tu revenue. Entonces estaba acelerando emprendedores que estaban haciendo bootstrapping. No emprendedores que estaban levantando capital. Ahí pudimos acelerar creo que más de 60 startups. Y nada, después de eso, lo interesante es que en ese momento, con otro equipo, sale la idea de crear un fondo de capital privado que se llamaba Pigma. Eso lo estábamos tratando de hacer, pero nunca lo pudimos sacar adelante. Porque hay algo que es un aprendizaje muy importante y es, si no tienes tiempo para emprender, no te mandes. Porque lo primero que tienes que hacer es por lo menos dedicarle 40 horas semanales a esa mierda y eso es mínimo. Muchos negocios se mueren es porque, como dirían ahí, el 1% es inspiración, el 99% es perspiration, que es puro trabajo, sudor, comer mierda. Entonces hay que comer mierda y es dedicarle tiempo. Las vainas no pasan de la noche a la mañana y no es solo porque tenemos una idea bonita vaya a pasar. Entonces dentro de eso, lo que no pudimos hacer el fondo y ahí salió el nombre. Que viene siendo, y viene de algo que es muy interesante, que ya van a ver que es la raíz y la base de lo que es Pigma. Y es del efecto Pigma León. El efecto Pigma León que viene siendo y es, high expectations lead to high performance. Entonces, si estamos trabajando en un equipo, yo tengo, vamos a decir, tengo expectativas muy grandes de ti Alexis de este podcast, vaya a salir muy bien. Pero entonces, como ya estás sintiendo la presión, pues lo más importante es que sabemos que este podcast tiene que salir muy bien. Entonces una presión psicológica del trabajo es, entonces, si tú piensas que va a hacer, o sea, si tú piensas que la otra persona tiene que hacer un trabajo excelente, pues la idea es que esa persona, de alguna forma, mejore su performance. Y es algo muy importante que también hemos visto en los baches y ya les voy a contar un poquito más adelante cómo funciona eso. Pero de ahí sale como el nombre y es algo que yo todavía no me di cuenta hasta el bache, que verdaderamente esa mierda sí sirve. Y es un, literal, es una teoría psicológica que, pues yo me la tomé muy a la ligera porque me gustaba ver a Pigma y era corto y era como pegachento. Ahorita ya hacemos chistes del Pigma León y jugamos con el león y la cosa, pero a mí antes no, como que no entendía que la palabra era muy fuerte. Y eso es a raíz de Camilo Lucero. Él se creó ese nombre, siempre se lo atribuyo yo y si me he estado yendo, feliz de volver a trabajar contigo. Siempre tienes las puertas abiertas de esta casa. Entonces, ese es un mensaje importante dejárselo. Después de eso, ¿qué hicimos? Bueno, con campo estuvimos trabajando, entonces todo el tema de Litics. Una cosa nada más con la que tú me quedas y nos pasó hoy es tal cual lo que tú dices, que con la gente que uno se rodea, con los pensamientos que uno pone, en dónde pone la vara, te lleva hacia eso, ¿no? Hoy día, mientras subíamos Monserrate, había muchos deportistas y la gente subía a un ritmo fuerte, entonces yo voy a ir más lento, más tranquilo, más chill. Pero cuando sentí esa energía, ya te metes en ese chip y lo logras y te saca y te jala, te jala hacia dar más de ti. Nada más como en algo random que hoy comprobamos y justo hablábamos de eso, ¿no? De los hermanos espejo también. Y los patrones. Claro. Nosotros siendo conscientes en el día. Ustedes ya estaban metidos en el efecto Pigma León, me encanta eso. Bien. Sí, voy. No fui a Pigma. Es un capítulo. Entonces, se viene esa presión encima de que este capítulo está muy potente. Y es el poder, digamos, de la comunidad, que es algo que también aprendimos. Pero entonces, para que volvamos y sigamos con el hilo conductor ahí, cogimos entonces con Campo y organizamos el Techstar, el Startup Weekend de Techstar a nivel LATAM online. Trabajamos muy bien. Él también tiene un incubador y una aceleradora que se llama Build Ucamp, que es una startup university en Rotterdam. Saben que el ecosistema de Holanda es el más fuerte en producto. De ahí sale Design Sprint. Son holandeses que trabajaban prácticamente en Google. Entonces, toda esa teoría, digamos, de ser muy ágiles a través del producto, a través de Design Sprint. Pues él lo hacía. Y yo tenía el dato. O sea, vamos a decir, aceleración en datos, producto. Oiga, si tienen un hijo debe salir sexy as fuck. Entonces, ese fue como el formato del formato de Pigma. Nos mirábamos Campo y yo dijimos, metámosle, metámosle duro a esta mierda. ¿Esto cuándo fue? Eso fue el 2021. 2021 le dimos duro, 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 duro a trabajar a reforzar el concepto que hicimos desde Acanov de la aceleración por medio de la membresía. Pero lo que hicimos fue, enfoquémonos en emprendedores un poco más maduros. Digamos, cuando yo empecé el tema de consultoría, no me tocaron los emprendedores que a mí me hubiera encantado tener. Pero aprendí mucho de ellos. Y nos enfocamos en mejorar esa membresía y sobre todo apostarle que el ecosistema debería tener una mejor educación. Entonces, nos fortalecimos en literar, acelerar y no hacer una hoja de ruta que por lo menos sea de tres a cuatro meses. Enfocarnos en que el programa tenga un, vamos a decir, que sea flexible y que las personas puedan acelerar sus negocios en sus propios términos. Es decir, yo no me voy a quedar con tu dilución, no me voy a quedar ni con tu equity. Tú te puedes salir y entrar cuando quieras, ¿no? Nosotros nunca hemos tenido una tasa de exerción que se haya salido el primer mes. Entonces, siempre hemos tenido como resultados muy, muy positivos. Y a raíz de eso, pues, no sé, ayudamos a empresas, digamos, cuando era Hillroom, que hoy día es Celia, que está en Y Combinator, es la primera health tech de Colombia en Y Combinator. ¡Qué chimba! Fuimos... Bien, saludos para ellos. Literal. ¡Qué bacán! Tuvimos, no sé, en Chile trabajamos con una empresa que es Camion Go, que es como el Lifted, pero chileno. Nos llevamos al Bici Latam Summit de Miami. Y distintas empresas que como empezaron a tener distintos logros, también trabajamos con muchos fondos, los cuales nos contrataban nosotros para ayudar a mejorar a sus startups en temas de aceleración por datos. También hacíamos unos dashboards y les mostrábamos a los fondos, oiga, su portafolio está creciendo en esta, esta empresa no está acá, no está teniendo mejor performance. Entonces, como que hicimos muchas cosas muy interesantes con temas de datos y ayudamos en menos de nueve meses casi a levantar nueve millones de dólares a nuestras empresas. Y es donde nos dimos cuenta que estábamos haciendo las cosas interesantes. Sabemos que no somos perfectos, no hay perfección. Me encanta todo lo guabi-sabi, no mentiras. Pero, si nos dimos cuenta que lo que estábamos trayendo era muy importante. ¿Por qué? Porque también nos dimos cuenta que en la región estaban acelerando negocios, pero los estaban acelerando con unos aproches que no nos gustan, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a ver, lo que estamos haciendo en Pigma, estamos dejando un manifiesto en temas de qué debería ser Startup Education. Entonces, deberíamos apostar a soluciones que sean basadas en comunidad. Dos, deberíamos primero, debería estar siempre primero el emprendedor antes que los negocios, ¿no? ¿Y qué pasa? Que siempre los negocios estaban primero que el emprendedor. ¿Qué hay? Hay programas de incubación y aceleración que de pronto no te dan capital y se quedan con un 5 o un 7% de la empresa. Si tú estás diciendo que te estás enfocando en una empresa que está en una etapa presemilla y le quitas 5 o 7% sin darle capital, ya te le estás cagando la ronda presemilla. Un emprendedor o una empresa o un Startup en una etapa presemilla no debería diluirse del 10 al 15%. Ahora, si tú le quitas 5 o 7, te lo estás cagando. Sea el approach que tú le quieras dar o no le quieras dar. Entonces, uno, vuelve y recae lo que tú estabas diciendo. No hay Startup Education en Latinoamérica. Las personas que acceden a Startup Education es el 1% de toda la población. Son personas que pudieron ir a un programa como YC, son personas que ahorita están entrando a fellowships que están haciendo en Latitude, personas que pueden entrar a Platanos Ventures, a 500 Startups. Pero también ustedes, también el emprendedor, tienen que entender que no solo es el emprendedor que no está capacitado y preparado, sino también los inversionistas tampoco están preparados en Latinoamérica. Entonces, Startup Education no solo cae a los funders, sino también cae a los inversionistas. Que son parte del ecosistema, al otro lado. Todo el ecosistema. Entonces, recae en el que todos solita nos estamos preparados. Todo el mundo quiere montar un fondo, todo el mundo quiere acelerar, todo el mundo quiere tener una Startup. Entonces, hay que prepararnos. Y ahí es donde sacamos Pigma. Literal, lo que buscamos es reforzar lo que viene siendo Startup Education, no emprendimiento. Yo estoy en día de emprendimiento, no me sirvía para un culo. Entonces, básicamente aceleran a Startups que están en una Early Stage, en donde es un programa Equity Free, o ¿cómo funciona esa dinámica? Ahí va, es. Nosotros, en este momento tenemos una aceleradora, pero nosotros no nos vemos como una aceleradora. Nosotros también somos una Startup. Nos vemos como en ese formato de Startupeable, en lo que nosotros apostamos a cuatro cosas importantes, que viene siendo uno Educación, Comunidad, Talento y Venture Capital. Actualmente, Educación la estamos resolviendo con un concepto de aceleración, que lo llamamos la aceleradora, que es un brazo que tenemos dentro de la Holding, que viene siendo dos programas. Uno que se llama Aceleration as a Service, vamos a cambiar el nombre, yo sé que sí, en términos lo llamamos el ASP Program. Entonces, el programa culo que tenemos nosotros. Y el otro que tenemos es Equity as a Service. El Aceleration as a Service funciona en un formato que te estaba diciendo, en tus propios términos, es una membresía, esa membresía tiene un valor fijo, está en descuento, por ejemplo. Está en 399 dólares, nos vemos cuatro veces por semana, tienes dos sesiones de Office Hours, puedes entrar a un sprint y puedes entrar a todas las partes de nuestra comunidad. ¡Ah, qué cool! Y te puedes salir y entrar, o sea, no tienes que firmar ni mierda. Si no te gusta, te vas y ya estás. Pero nunca nos ha pasado eso. Esos son para emprendedores que de pronto no quieren diluirse. También nos pasa mucho que son pymes que de pronto se quieren vender en formato de startup, pero tienen el cap table cagado, que es lo que pasa mucho en el ecosistema. Mi tío me dio 50 mil dólares, pero tiene el 50% de la empresa, pero el más no trabaja en la empresa. Acá podemos decir que todas las empresas familiares tienen ese puto problema. Entonces, es un formato muy, muy flexible. Tenemos el otro que es Equity as a Service, que es el programa que tenemos del batch, que es el que acabamos de sacar, donde ayer, que fue nuestro demo day, en este momento tenemos 6.9 millones de dólares en commitment a 12 empresas que se presentaron. Ese batch son 18 empresas que tenemos. No las 18 no se presentaron en el demo day. Lo hacemos por una cosa. Es porque todo es preparación, 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 preparación. No todas las empresas, si nos encantaría que todas empezaran al mismo ritmo y que todas tuvieran la misma velocidad. Pero el emprendedor no debería correr otras carreras, sino la carrera de él mismo. Entonces, para nosotros los demo days no son formatos de marketing. Para nosotros los demo days es para cerrar cheques. Y en el ecosistema se dieron cuenta que incubadoras aceleradoras que se ganaron un contrato con el Estado o con una empresa, así venga, venga, preséntese, todo lo que... No, deberíamos hacer eso. Deberíamos pasar a las más preparadas. ¿Qué pasa con las otras empresas que no se presentaron o las otras startups que no se presentaron en el demo day? No pasa nada. Ellos pueden ir a los siguientes demo days. Simplemente cuando estén preparadas. ¿Qué quiere decir estar preparados? Es que tengan todo muy claro. Y cuando yo digo que tengan todo muy claro es... ¿Actualmente tiene o abrió su ronda? Si no la abrió, ¿para qué se va a mandar con VCs? Enfóquese. Siempre les digo a mis fundadores, primero, ángeles inversionistas, antes de tocar las puertas a los VCs. Yo me enfoco mucho en etapa presemilla porque me encanta el riesgo. Como mis socios les decimos, with the risk, literal. Tenemos que enfocarnos en que las empresas en la etapa, digamos, del Valle de la Muerte puedan salir. Ahí es donde fracasan 9 de cada 10 empresas. Pero ahí es donde nos encanta a nosotros trabajar. Entonces, volviendo a esa hoja de rota. Tenemos la educación. Dos programas. Todo lo que viene siendo la comunidad es que todo lo que tiene que ver con educación tiene que ir ligado a una comunidad. Porque es la única forma de hacer que un ecosistema no sea exclusivo, sino más bien inclusivo. Estas mierdas... Es una mierda emprender. Uno está solo. Uno está solo. Y si quiere entrar a un programa, entonces son programas costosos. Los que dicen que son inclusivos empezaron con 350 dólares. Ahora cuesta un programa de 900 dólares. Las vainas deberían ser abiertas. Nosotros, de hecho, si quieres participar en la comunidad que tenemos en Discord, es gratuita. Ahí está. Puedes entrar a nuestros eventos. También es gratuitos. Deberíamos cambiar el switch. Esto no es del 1%, sino del 99%. Entonces, todas las soluciones que hacemos son community-based solutions. Entonces, todo lo hacemos a través de eso. Entonces, educación y comunidad va de la mano. El talento es algo que no hemos desarrollado, pero lo que sí es el brazo que queremos meterlo a futuro. Pero tenemos el de Venture Capital que en este momento acabamos de adquirir a escala, que es un microfondo. Y ese es el boom, ¿no? De este mes en LinkedIn, en nuestra burbuja de startups. Cuando Pigma entra en este juego. Sí, total. Normalmente uno se pregunta, bueno, ¿y por qué uno compra un microfondo? Yo digo, yo tampoco tengo ni puta idea. Pero aquí estamos. Total, lo hicimos porque su fundador, Daniel Ospina, es una persona que admiro mucho. De hecho, con mi otro socio, que es Andrés Campo, yo le dije, este es el man que toca montar. Lo estuvimos viendo, coqueteando. Me lo encontré en un evento, lo hablamos. Y encontramos muchas sinergias. Yo creo que con los partners o los partners que tengo en este momento, si compartimos, compartimos la misma visión. Y es raro encontrar a personas que compartan la misma visión. Y que estén vibrando en la misma onda, ¿no? Obvio. También he tocado tener partners y co-founders de distintas cepas. Vamos a decir, me ha tocado gente vieja. O sea, uno tiene que encontrar gente con el mismo mindset y sobre todo que tengan el mismo nivel de respeto. Cuando uno está construyendo equipo hay que dejar. There it go, ¿no? Uno no puede estar en todas las cosas. Entonces, con Dani lo que hicimos fue traernos a Dani. Adquirimos su portafolio para robustecer todo lo que estamos haciendo en el fondo. No les puedo contar mucho del fondo porque eso se llama General Solicitation. Pero en este momento tenemos 20% de commitment. Y sí, estamos muy, muy apostándole en acelerar empresas en etapa presemilla. Bien, rompiéndola. Rompiéndola totalmente. Volvemos a este siguiente corte. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. La logística del futuro, hoy. VOU te conecta. Envíos con propósito. Volvemos acá desde Bogotá. Qué lindo, me encantan estas recargas de energía porque estás en el podcast así. Seguramente nuestra gente mientras está planchando, barriendo, casi todos los tipos que nos dicen apurados, yendo en el tráfico a su trabajo, moviéndose a otra reunión, yendo en el bus. Toda la gente que nos escucha y también se recarga de energía mientras está haciendo sus cosas con Juego de Humanos. Coméntenos eso. Quisiera saber qué más hacen mientras nos escuchan. ¿De dónde nos escuchan? ¿De tráfico de dónde? Que nos escuchan mientras están planchando. Saludos para mi contadora Marilis. Si me decís eso, no, es que yo los escucho mientras estoy planchando. ¿Cómo se los haré eso? ¿Cuántas contadoras me escucharán mientras me estoy planchando? Y los founders igual, ¿no? Y bueno, estábamos hablando un poco más. Me gustó mucho la visión de, y nos vas ampliando, porque en lo que avanzamos a ver en LinkedIn, pensábamos que Pigma es una aceleradora, pero la ves como un startup. Cuéntame un poco más, ¿por qué la ves como un startup? ¿En dónde viene la tecnología acá? Digamos, hay algo que es muy importante, y es entender que la consultoría es difícil de escalar. Hay tres tipos, digamos, vamos a decir, de aceleradoras en el ecosistema. Entonces, vamos a decir, la primera generación viene siendo aceleradoras que son apalancadas con Venture Capital. Vamos a decir, prácticamente lo que tienen es un músculo detrás de Private Equity, respaldándolos. Tenemos formatos de 500, tenemos formatos como el de YC, tenemos formatos como el de Platanos. Después vienen otros, que vienen siendo que no quieren venderse como aceleradoras, pero son más bien Pedalchips, que son formatos como lo que viene siendo un Latitude, como lo viene siendo un Emprelatam. Y también tenemos otras empresas que también se quieren meter en el tema de incubación, aceleración, pero ya lo meten con tecnología, que viene siendo un formato Platzi. Latitude quiere meter tecnología, pero todavía no lo ha hecho. Levantaron capital, un músculo muy importante, pero creo que se están yendo por un aspecto más como de FinTech, para traer soluciones para la comunidad. Pero nada como un proceso, en el cual yo diría como Platzi es como el que más representativo. Nosotros nos gusta el formato en el cual nos vemos, y suena un poquito loco, es crear un startup Twitch, en el cual nos imaginamos emprendedores conectando todo el tiempo, haciendo sprints, comunicando, demos, preparación, verticales, subgrupos, todo el tiempo estando conectados, todo el día generando el efecto Pigma León, todo el mundo apoyándose. Que ya sea algo más que la comunidad lo arranque, simplemente que sea un poco como más apoyado y guiado, pero que sea la misma comunidad que lo arranque, y eso siempre, 100% lo necesitamos con tecnología, y eso es lo que estamos en este momento pivoteando. El programa que te conté de Acceleration as a Service, es el que se va a transformar como el startup Twitch. Ya tenemos un roadmap muy claro, muy definido como lo queremos hacer. Y es interesante en esta parte que tú comentabas, y lo hablábamos tras cámaras, mientras parábamos. Tengo la oportunidad de ser parte de Sigma Square, una comunidad de líderes globales, que comenzaron a hacer cosas antes de los 28 años, alrededor de la región, mayormente nació en Europa, hoy estamos en distintas partes del mundo, y para mí cuando llegué a Impacto Labs, un acelerador y la primera empresa B en Ecuador, me hizo sentir cálido en ese ámbito de comunidad. Porque comunidad, ¿qué es? Un término que está tan trillado en estos días quizás, y en el juego de humanos, en esa base de cómo hemos crecido como sociedad, es a través de hacerlo en comunidad. Y este lugar en donde tienes un sentido de pertenencia, donde va con la ley PIGMA también, que te incita a ir más allá de tus límites. En el caso de Impacto, igual que todo lo que hagas, el respeto nunca se base solo en tu valoración, levantamiento o facturación, sino en calidad de impacto y cuánto se está generando. Así que, hace poco armamos un viaje, nos fuimos al oriente, vinieron un par de europeos, estuvimos con la comunidad de Ecuador igual, Alejandra también tuvo la oportunidad de acompañarnos, y se vivió algo tan humano, tan simple, tan el estar humanos en la selva, viviendo, reconectándose con la naturaleza, llorando, y no se cuenta como dijo, estamos tan jóvenes, y con toda esta presión encima, y soltando cosas, y no tenemos que ir a la expectativa, con lo que tú decías de nuevo, cada quien vamos a nuestro ritmo. Y al final de varios días, éramos ya una comunidad, que sobre todo para mí, son conexiones humanas reales, que eso es lo que hace falta tanto en un mundo fraccionado, y que la gente se dé cuenta que, en el juego de humanos, interactuamos de una forma, y que el mundo está yéndose al carajo, tenemos un shot de 50 años, que nos permita cambiar ese rumbo, porque inminentemente, si queremos pasar como sociedad, hemos visto que siempre pensamos, y es entendible, y más aún luego de una pandemia, y todo el contexto, ¿cómo vamos a pensar más allá de dos semanas? Si la sociedad es tan frágil, y se puede romper tan fácil, y en ese mismo momento de ideas, pero pensemos en el mundo en 50, en 100, en 200 años, evidentemente vamos a tener que salir acá, por eso hay gente buscando Marte, como el siguiente lugar, hay gente viendo más allá de las estrellas, pero para que eso pase, también debe ser sostenible acá, poder aguantar, porque esa curva van a ser 200, 300 años, espero el internet no colapse, y puedan ver esto humanos del futuro, y digan, qué locos los que han estado allá por el 2022, viendo esto, y qué desafíos tenían, así que esas conexiones de decir, hey, todos somos seres humanos, y cojámonos de la mano, y entendamos que somos lo mismo, porque al final, colombianos, ecuatorianos, cambia un poquito el acento, el hablado, pero somos lo mismo, y así mismo por el resto del planeta, ¿no? Así que hace falta conexiones reales, y les deseo muchos éxitos, porque tecnología también hace falta, pero yo creo que sobre todo es partir de eso, que la gente pueda entender, que jalamos para el mismo lado, esa es como una reflexión que se me venía, mientras veníamos charlando, dentro del juego de humanos, ¿qué es para ti ser CEO? No, espérate un segundo, que me acabas de bombardear de información, y qué bonito cumpleaños, ¿no? O sea, qué despertar tan higueputa, de verdad, chévere las palabras que tú dices, y antes de que pasemos a eso, me parece chévere complementar, sin duda lo que necesitamos, viene siendo esas conexiones humanas, ¿no? Como tú bien lo decías, ¿no? A veces en lo digital, a veces nos olvidamos todos, que conocer y estar acá hablando, conectando con las personas, y también no solo la conexión del ser, sino que sean reales, ¿no? Una cosa, lo que tú vienes diciendo es, nos conocimos por WhatsApp, nos conocimos, no sé, tuvimos una llamada en Zoom, y cada uno está con su máscara, pero ya sin la máscara quitada, y teniendo esas conexiones reales, hace un impacto totalmente distinto, entonces, increíble eso. Parte que también lo que nosotros hacemos dentro de los programas, que no te lo pude mencionar, es algo que hacemos que se llama co-building, entonces en co-building, todos pueden estar conectados, y a veces los fellowships de otros programas, es tú estás ahí viendo a una persona hablar, y nadie interactúa con el otro. Entonces tenemos unas sesiones que se llama co-building, donde las ponemos a ellos, y nosotros no entramos, sino las ponemos a ellos en sala, y decimos, oiga, ¿cuál es el blogger que tiene? Cada persona dentro de nuestro watch, tiene una, vamos a decir, cada humano tiene un, vamos a decir, en el juego humanos, cada uno tiene un set of skills muy importante, entonces nosotros no nos ponemos como si nosotros fuéramos los más putos a resolver, sino decir, oiga, hay alguien del batch, que sea bueno en mercadeo, o algo en específico, que ellos quieran resolver, y ellos mismos se ponen y se ponen en grupos, y esa persona que lo quería resolver, se sienta a trabajar con ellos, y eso es algo muy lindo que hemos visto, y es literal que a través de los skills que tiene la otra persona, y la conexión que tiene, es lo que hace verdaderamente ese cambio, o ese impacto a través de una conexión real. Totalmente. Bien, gracias, porque yo también dije, capaz ya te estoy aburriendo por acá, voy de regreso por la entrevista, pero es un tema, ¿no? Y mientras te escucho hablar, y para nosotros era ese absorber, porque es un absorber constante en el inicio de esta gira, y agradecido con la vida, con Dios del universo, o el que cualquier humano quiera interpretarlo como esa energía superior, pero también el poder dejar un granito de arena, ¿no? Y aportar con la visión, con cómo uno ve a las cosas, y que la vida va más allá del juego de humanos, que tratamos de comunicar eso acá. Ok. Dentro del juego, ¿qué es ser CEO para ti? ¿Cómo ha sido? Uy, a mí la verdad el término de CEO no me gusta ni un poquito, sobre todo cuando uno está empezando, yo también veo que estamos empezando, yo acá todo el mundo, sí, ex, 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 a veces acá todos nos raspamos del culo, dándole duro al trabajo, nada, yo veo que es una persona, y me veo como una persona, o sea, si a mí me preguntan es, yo estoy disponible para lo que necesiten, si hay que quedarse desvelado, me quedo desvelado, me gusta ser profesional con mis cosas, yo creo que yo soy el primero que ladro en el equipo, digo, esa mierda no me gusta, no me hace sentido, y pues trato de ser muy sutil, porque a veces uno no puede entrar las cosas y decirlas como muy brusco, sino uno tiene que ser diplomático, pero también hacer entender que siempre podemos ser mejor, ¿no? por eso me he encargado con mi equipo, desde ellos mismos en autoformados, pero yo les he dicho cómo me imagino que quiero que sean ellos, entonces siempre como darles ese apoyo, mirar que las cosas estén funcionando, me encantaría como verme como CEO grande, fuerte, pero también tengo muchos errores, pero creo que uno no nace perfecto, sino uno se hace al andar, y ese hacerse al andar es con aprendizajes, y es preparación, 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 cuando la preparación encuentra la oportunidad, ahí es cuando las cosas empiezan a florecer, entonces siempre intento prepararme, que tengo claro algo, no tengo ni puta idea que tengo claro, pero que todos los días me voy preparando, y voy encontrando, y me voy preparando, y me voy encontrando, y me voy preparando, lo único que siempre supe desde temprano es que tenía, me encontré mi propósito temprano, entonces todos los días y todo lo que hago me llenan verdaderamente feliz, y poder ayudar a emprendedores, que es la primera, vamos a decir, la primera parte tangible de mi misión, me enfocaba en, tengo que estar en marketing, tengo que estar en ventas, tengo que estar en operación, y hoy en día me siento, es como yendo por la casa, caminando a ver en qué cuarto me encuentro, y es chévere que, mi mismo co-founder Andrés Campos, sería chévere que, si lo pudieran entrevistar, les tocaría online, y paso, y también a Dani Espina, que todos tenemos un zero skill muy distinto, y Cristina, o traernos a todos en conjunto, porque pues esto es de todos, yo creo que todos somos CEOs ahí, y ahorita como el tema del fondo, tenemos distintas posiciones, no es que haya un CEO, sino ahorita somos partners, entonces no nos vemos en un aspecto jerárquico, sino más bien lineal, y eso es lo que hacemos en nuestro día a día, pero sí, difícil, no sé, creo que me perdí la pregunta, fuimos nadando, yo recuerdo que, ¿se puede repetir la pregunta? voy remando, no te voy ni putea, para donde voy, recuerdo, un día hablaba igual con, con una amiga diseñadora, y me decía, yo le decía lo mismo, ¿no? como, ¿por qué? ¿pero qué cambia del rol? ¿por qué me ven diferente? ¿por qué cuando entro a una reunión, me responden de otra forma? y dice, bueno, es que siempre le vas a, siempre al menos yo he crecido, y le voy a ver distinto a la persona, que paga el cheque al final del mes, y que si hay una denuncia, es el que pone la cara, que está firmado en el juego de humanos, que eres ese, ¿no? y ahí es cuando entiendes, el peso, que está encima, encima de ti, fue una conversación muy, superfla, pero me dejó marcado mucho, y también te agarra así, a mí me dijeron hoy señor, y yo le dije, no me vuelvo a hablar en la vida, güey. Bien, Andrés, comencemos con un tema, del ecosistema, y el aprendizaje que has tenido, en todo el tema, de las startups, en Latinoamérica, cuéntame un poquito, cómo ha sido, el ecosistema de startups, aquí en Latinoamérica, y cuáles han sido los retos, o cuáles, bueno, comencemos por eso, cuáles han sido los retos, si me puedes denumerar unos cuantos, que tú has visto, en todas las, como patrones en común, de todas las startups, que has manejado, o que has guiado. Wow, está amplio, pero yo creo que para responder eso, echemos un poquito de historia, Latinoamérica, tiene algo muy interesante, y es que, es una región, homogénea, es decir, escalar a distintas regiones, es fácil, porque todos, a pesar que, ustedes sean ecuatorianos, nosotros colombianos, que el acento sea distinto, nos entendemos perfectamente, hablamos la misma lengua, a pesar de tener tres gramáticas, totalmente distinto, tres vocabularios, no gramáticas, sino vocabularios, eso en otras regiones, no se da, ahora, hay otro aspecto, y es, todos, yo creo que todos los que nos unen, el ecosistema, tenemos, compartimos todos, una misma visión, que es construir una mejor Latinoamérica, eso, todo el mundo está en eso, por eso, todo el mundo se ayuda, por eso todo el mundo está, tenemos un ecosistema, que a medida que ha ido madurando, las empresas que fueron, vamos a decir, sembrando, ya otros están, literal, cosechando, lo que ya se sembró, ¿no? Entonces, recogiendo la cosecha, prácticamente, no tengo ni idea de términos, yo nunca he ido en el campo, me encantaría estar en el campo, de apenas me retire y voy al campo, la idea es recoger la cosecha, y es, este talento que estuvo, por lo menos, que fueron los que nos aplanaron, y hicieron que llegara Venture Capital, y que impulsara el crecimiento en la región, pues nos hicieron las vainas más fáciles, porque antes Latinoamérica no estaba en el mapa, ahora Latinoamérica es el mercado más atractivo, teniendo un crecimiento de 3x, año tras año, el año pasado era de 4.9 billones, estamos en un mercado ahorita de 19.5, se espera que para el próximo año sea de 58, entonces, es muy interesante, y es solo eso, en Venture Capital, ahora, que necesitamos impactar, necesitamos impactar 600 billones de latinoamericanos, no solo unos cuantos ricos, ahora, volviendo a eso, tenemos muy buen talento, que se está conectando, que nos cosecharon, nos hicieron la vida más fácil, tenemos un ecosistema fácil para escalar, fácil para conectar, pero también tenemos retos, el emprendedor latinoamericano, es muy resiliente, pero tenemos muchos problemas, en el sentido de, acá nos encanta echarnos flores, de las cosas buenas que está pasando, dejémonos una maricada, hay mucha cosa que podemos cambiar, y viene siendo ligado, a prepararnos bien, hay dos factores, y es, cómo se metió el emprendimiento en Latinoamérica, por eso está diciendo hablar un poquito de historia, el emprendimiento fue impulsado en Latinoamérica, a raíz del sector público, entonces, hay países que están quedados, y hay otros que están más avanzados en estos temas, hay dos factores que son interesantes, el claro ejemplo de lo que ha hecho el emprendimiento en la región, es Chile, Chile que tiene dos factores muy importantes, dentro de su ecosistema, viene siendo Startup Chile, es literal, una aceleradora, con su aspecto público, acelerando, y siendo una gran escuela en Latinoamérica, dos, todo lo que ha hecho Corfo, para apoyar todo lo que viene siendo, Venture Capital, crecimiento, un apoyo muy, ahora tenemos un cambio, dentro de todo el gobierno de Chile, ahora tenemos a Oric, entonces pasamos de derecha a izquierda, entonces, todavía se mantiene, todo el aspecto que viene siendo, todavía sigue Startup Chile, y todavía sigue Corfo, entonces es algo bueno, a veces normalmente uno piensa, bueno, si llega un gobierno de izquierda, pues puede llegar a cambiar, ahora, veamos lo que pasó en México, México tenemos, todo lo que impulsa emprendimiento en México, es por un aspecto privado, y no público, México es el segundo mercado más atractivo, donde ustedes están viendo, y hay que entender el mercado, hay que oír siempre el mercado, y estamos viendo, que las incubadoras y las aceleradoras, están migrando hacia México, entonces, Latitude pasó de Brasil, a México, tenemos la migración, de una oficina nueva, de Platanus Ventures, también, tanto en Chile, como en México, ¿qué pasa? eso es, vamos a decir que, ahí es donde yo digo es, estamos haciendo un ecosistema, que sea inclusivo o exclusivo, ¿no? El actor, y lo que viene siendo, la articulación, tanto de las empresas, tanto públicas y privadas, es un eje fundamental, para que haya un crecimiento, en las comunidades, ahora, en Colombia, hay un aspecto muy interesante, y es, se creó, dentro de Impulsa, se creó una cosa, que se llama, se emprende, es una entidad, que ayuda a fomentar, los emprendimientos, ahora, ellos, no se enfocaron, solo en emprendimientos, de base tecnológica, sino también, se enfocaron, en algo muy importante, en algo que se llama, el círculo sectorial, el círculo sectorial, de se emprende, es algo que hasta el día de hoy, yo me quito el sombrero, y es, encontrar, en qué es bueno, cada sector, y resaltar, lo que es, en agro, como metemos agrotech, temas, digamos, muy específicos, y sectorizados, que es lo que llama, mucho la atención, entonces, a qué quiero llegar con esto, y es, retos que tenemos, muy importantes, es, tenemos que aprender, a articular bien, el ecosistema, a conectar, a mapearlo, hay muchas cosas positivas, pero no nos dejemos de engañar, mucha gente, habla de emprendimiento, pero no sabe, verdaderamente, qué es startup education, como yo les estaba diciendo, hay mucha falta de preparación, tanto del gobierno, hay parte, hay personas del gobierno, que nunca, que tienen cargos muy importantes, y nunca han emprendido, no tienen ni puta idea, qué pasa, ahora, hay actores que piensan, que el impacto que ellos tienen, es a unas cuantas, que son textor, pues es como, vean todo lo que ha hecho en la región, y usted no está contando eso, entonces, si hay un problema de preparación, vamos a decir, yo jodo mucho, y preparación, siempre va a ser, la clave al éxito, entonces, no hay preparación, en la parte pública, ni privada, o sea, tampoco digo que no hay nada, pero pues, hay inversionistas que todavía no saben invertir, ¿no? Claro. Entonces, hay muchos inversionistas tradicionales, tú le dices una startup, pero si esos males no tienen evita, explíquenle a un viejo godo, cómo funcionan las vainas, se va a quedar uno la vida entera tratando de convencerlo, tampoco tenemos en Latinoamérica inversionistas acreditados, que uno debería, sí debería una certificación que acredite a las personas como inversionistas, y no sea cualquier otra persona, porque pues es una relación de lado y lado, también tenemos que empezar a construir mejores empresas, no solo podemos crear empresas de rápido crecimiento, sino hacer una mezcla entre el godo, que se queja porque la empresa no tiene evita, con la empresa que debe crecer muy rápido, y debe haber una mezcla, sea una cebra, un camello, pero tenemos que hacer mejores empresas, entonces, retos, preparación, tanto para el aspecto público, el privado, inversionistas, emprendedores, preparación, 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 y no quedarnos con los cuentos, porque a veces cuando el aspecto público quiere mostrar números, pues muestra, claro, hicimos no sé cuántos demo de, pero si no preparó a nadie, no hicieron ni mierda, entonces, ¿para qué le sirve hacer un demo de marketing para que se tomen unas fotos? Entonces, verdaderamente veamos cuál es el impacto, y cómo eso de verdad está impactando a los 600 billones de latinoamericanos, y no una puta foto de redes. Y como tú decías, mientras hablabas de los que sacaron a su demo de, y lo veo como un control de calidad, cuando alguien va a un restaurante, y dice, ok, acá solo te voy a servir lo mejor, comparando, puede ser un ejemplo un poco de nicho, de privilegio, digamos, pero bueno, sirve para el ejemplo, y es que tú llegas y sabes que está certificado, que en ese lugar te traen cosas buenas, porque si coges y subes a cualquiera, pasa que ya van un par de bicis, pero no lo toman en cuenta por eso mismo, porque no hay esa parte del trabajo. Nos has ampliado un montón del ecosistema, y hay algo que me gustó mucho, el símil que hacemos a las startups, y donde hoy en el juego de humanos la mayoría se enfoca en los unicornios, que a partir de esta primera burbuja que los mismos bicis crearon, que prácticamente comenzaron a meter bastante plata, vieron que hay atracción, que comienza a ser Latinoamérica un mercado atractivo por los niveles de crecimiento que están teniendo, meten más plata porque la tasa de interés en Estados Unidos está barata, en palabras simples, para dejarles plata ahí a un porcentaje de interés tan bajo, mejor me arriesgo acá por esta ruleta rusa, que meto a 100, de 100 salen 2, y con eso recupero y voy a tener más plata de la que tenía antes. Ese es el ejercicio en pocas palabras. Comenzaron a hacer, igual vuelve el mercado, oferta, demanda, y en esto es como, el dinero, el capital es como vender pan, en otra estancia, pero no sé, trato de simplificarlo, y soy alguien bastante visual. Entonces, si es que hay bastante, si es que hay bastante pan, y bastantes panaderías que urgen vender pan, y así mismo es el capital, ellos tienen que meter plata en lugares. Se infló el mercado, muchos invirtieron, sin ver ese bidda como tal, que es ok, ¿cuándo me va a comenzar a retomar esa plata? Que solamente va de 7 a 10 años, para contextualizar a los que llegan a este capítulo. Seguramente hay otros que lo tienen hasta muchísimo más claro que yo, y seguramente hay otros que están un poco más early en esto. Y bueno, este tipo de hacer empresas unicornios, en la que básicamente, como lo entiendo yo, es una empresa que va generando atracción, que tiene un buen producto, que puede escalar más grande, y te meten más plata, para que tu costo, si tienes una costa, si hace sentido, y tu costo de adquisición del cliente es más bajo, que la vida del cliente que puedes tener, puedes meter más plata, para ganar más cuota de mercado, y en el transcurso del tiempo, ir recibiendo el retorno de esos clientes que vas ganando, y vas quemando dinero, por ganar más mercado, y por construir mejor producto, y después en algún punto comienzas a irte para arriba, y ser rentable, y hacer que sea una bonanza para la gente que metió plata ahí, ese es el concepto de hacer un unicornio rápido, en pocos años durísimo, debe ser igual una presión del hijo de madre, total, yo lo veo como efervescente, es como coges y metes un sal de andros de acá, y solo sigue el agua subiéndose, y ese es el un tipo de startup, y que no todas deberíamos correr a hacer eso, porque no es la única, ¿qué es un startup camello, que comenzó a salir este nuevo concepto, y Zebra, ¿nos puedes ampliar un poco? Un poco en lo que podemos decir acá, viene siendo lo siguiente, y es, pues también quiero complementar, y es dos, en lo que tenemos que hacer es respetar a dos tipos de emprendedores, el emprendedor es que está haciendo bootstrapping, y los emprendedores que son VC back, entonces, uno, pues, si le quieres apostar obviamente, tener un unicornio es una empresa, que le apuesta mucho al growth, que crece muy rápido, y que hemos visto claros ejemplos, porque no podemos meter a todos en la misma bolsa, pero, si tenemos que mirar tendencias, y las tendencias es que la mayoría, es que le apuestan a ese crecimiento tan rápido, a la larga, no son tan rentables, ¿no? Entonces, ¿qué están mirando ahorita los fondos? Están mirando empresas que de pronto sean más sostenibles, en el sentido, digamos, que tengan un mejor sales efficiency, en el sentido de que, no le apuesten tanto al growth, sino que le apuesten a lo que viene siendo rentabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el camino, digamos, de crecer rápido, y tener tantas rondas de levantamiento, ¿no? que puedes estar en un, no sé, no ha salido a bolsa, porque, digamos, puede ser un unicornio, pero eso no quiere decir que ya tengas un IPO, para salir a bolsa, tienes un reto, muy, muy hijo de puta, entonces, ¿qué pasa? El emprendedor, antes de salir a bolsa, ya no tiene ni el 5% de la empresa, pues, entonces, ¿qué queremos? Fundadores que tengan algo, que es apostarle a que, la caja es todo, que de verdad, sean sostenibles, que sean rentables, entonces, no solo es apostarle a, a ese rápido crecimiento, entonces, prácticamente, yo como veo, el camello y la cebra son, empresas que son más sostenibles, más rentables, y que no le apuesten tanto, hacer tan busy back, entonces, que sí levanten capital, pero que no tengan un ciclo de financiamiento completo, sino que salgan rápido, pero apostando a la rentabilidad. Y que bueno, hay distintos tipos de emprendedores, hay unos que tienen un cerebro, a 30 años adelante, y pueden ir construyendo esa base, mucho más rápido, otros que puedes darte un poco más de tiempo, para ir construyendo bien las bases, y que hay dos cosas importantes, que quiero agregar ahí, es importante tu salud mental, como emprendedor, como disfrutar del camino, no sabes cuándo esto se va a acabar, y que no entres en un mundo, donde vayas a tener presión, del mercado, de clientes, proveedores, inversionistas, y dejes de ser feliz, porque al final, creo que venimos para ser felices, y segundo, que también sean indicadores de impacto, creo que hoy, ganémonos el respeto, por cuánto estamos cambiando el mundo, no solo por cuánto estamos facturando, las dos deben ir de la mano, totalmente, veníamos hablando de, de un evento de impacto, y de empresas con propósito, y muchos defendían esta idea de, pero por qué no ser rentable, y por qué solo ver los números, y dices, no, es que así es el juego de humanos, si una empresa no hace plata, no es empresa, es el concepto base, para que exista abonanza económica para todos, porque en el juego de humanos, nos movemos con este sentido digital o físico, que lo llamamos dinero, entonces, tengan en cuenta también estas, estas dos partes, y vamos de ahí, aprendiendo un poco más de startups. Ok, hay una parte que me encantaría topar contigo, y que seguramente es un contenido súper valioso, también para la gente que nos está escuchando, para todos los emprendedores, que están en este punto de levantar capital, puedes dejarnos unos hacks, para levantar capital, puede ser como que para abrir una nueva puerta, no sé, más o menos dame como una idea, unos pequeños tips, para que ellos puedan conocer un poquito más de la mano, de ti, del grande. Listo, en principio, bueno, vamos a enfocarnos en presemilla, yo creo que lo primero que siempre, el reto más grande que vemos es, levantar una ronda presemilla, mi primera ronda, es como digamos, como el primerito dentro del ciclo de financiamiento, lo primero que tiene que hacer es, entienda, entienda el game plan, en qué sentido, entienda cómo funciona Venture Capital, no, si necesita, no sé, menos de 100 mil dólares, pues pida un préstamo, lo mejor que le puedo decir, entonces, lo primero que tienen que entender es, el poder, del equity, no, es, tengo una estrategia de ilusión, entiendo qué es la ilusión, entiendo lo que necesito para poder llegar a un éxito, sea que lo saque a bolsa, sea que tenga un M&A, o sea que tenga cualquier tipo de éxito, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que entender es, equity es oro, aprendan de su dilución, ¿no? En una etapa presemilla no se deberían diluir más del 10 al 15%, ¿no? Ahora, antes de tocarle una puerta a un fondo, primero pregúntense, ¿estoy preparado? Y vuelvo y jodo con preparación, ¿no? ¿Estoy preparado? Preparación no quiero decir, quiere decir que tengan un DEC, sino, toda una estrategia de fundraising, que haga sentido, ¿no? Es, ¿qué valuation, qué cap tengo, ¿no? Porque también uno tiene que oír el mercado, ¿no? Si el mercado te dice, que los valuations, o vamos a decir, el cap va, en promedio, de 1 a 3 millones de dólares, en una etapa presemilla, y tú quieres levantar 1 millón de dólares, quiere decir que tu cap lo tienes, entonces, en 10 millones de dólares, 3 veces por encima de lo que está pagando el mercado, ahora, a menos que seas un second time founder, o de pronto, esté resolviendo, no sé, ahorita, PropTech es más, es más hotshot que FinTech, entonces, de pronto, si estás en una de esas verticales, chéveres, o que por lo menos seas un quality founder, o que tengas un buen founder's feed, haría sentido, ¿no? Entonces, pilas con eso, no le toquen la puerta, entiendan primero, su dilución, entiendan su cap, entiendan el mercado, las valoraciones, perdón, si volviendo al cap, las valoraciones de las startups, la mayoría van ligadas a valoraciones a múltiplos, traten de entender cuánto está pagando el mercado, en los negocios que ustedes están haciendo, la estrategia de fundraising que van a hacer, tiene que ser una estrategia muy sólida, muy contundente, no tan abierta, no dejar que pase tanto tiempo, es, cuando dicen procesos luces, hoy me reúno con un inversionista, me dijo que no, ah, me dieron otro nombre, otro tipo, hoy me reúno, no es, si pueden mandar 200, vamos a decir flechas, al mismo tiempo mándenlas, tiene que ser un proceso comercial, no, a veces yo les digo a mis founders, no, pero, no, no he podido levantar, y yo le digo, bueno, cuántos, cuántos no les han dado, no, seis, y marica, le faltan 60, no jodas, marica, marica ya, exacto, como que no, o sea, tienen que entender que esta vaina es, uno tiene que operar su negocio, levantar capital, pare lo que está haciendo, levante capital y vuelve y opere, pero las dos al mismo tiempo no da, que no le va a dar la capacidad, entonces si tienes distintos founders, uno que se encargue 100% de hacer fundraising, el otro de operar el negocio, en Presemilla, se recomienda primero que hagas ángeles inversionistas, y después, hagas los VCs, en los ángeles inversionistas, lo que puedes hacer es jugar, en no diluirte más de un 2.5%, entonces, tengan mucho cuidado, que hace uno, para ángeles inversionistas, tienes dos conceptos, tienes ángeles inversionistas sofisticados, y no sofisticados, necesitas de los dedos, gente con plata, y gente con renombre, porque cuando estás emprendiendo, no tienes nombre, entonces, quieres apalancarte de, es que un XXX me está apoyando, entonces, es una señal positiva, para los inversionistas, y la clave número uno es, los inversionistas, a veces, lo que te dije al comienzo, cuando haces sus inversiones, uno pensaría, que son muy racionales, y no son tan racionales, a la hora de hacer, sus inversiones, entonces, hay un factor, de error, amplio, entonces, si tienen que, de alguna forma, hacer algo, transmitir y conectar, generar FOMO, esta gente, no se quiere perder, las oportunidades, esto es un juego de, momentum, ¿no? Es psicología, psicología, pero tienes que estar preparado, o sea, si tienes un, pitch flojo, un deck flojo, tu data room, tu data room, yo digo, yo digo lo siguiente, y es, el deck es para presentaciones, en vivo, y tu memo, tu data room, es para, literal, hacer un dip, en tu producto, para las personas, que no tienen la presentación, entonces, puede ser, puedes hacer un dip, o sea, es como, tu tesis, o sea, cuál es tu estudio, cómo lo tienes, también salir, out of the box, ¿no? Hay gente que pega, y ya, pega todo ahí en sus vainas de Notion, y ya está, es como, porque no piensan en cosas distintas, ¿no? Porque no hacen micro cápsulas, diciendo, too long to read, en 30 segundos, este es mi update, salgamos de lo convencional, ahí te di bastante este tipo. Uy, sí, un contenido súper valioso. Sí, totalmente. Vamos con una parte, que nos encanta, que es, fucked up moments, es una parte que, que muestra mucho la vulnerabilidad del ser humano, y muestra mucho el hecho de que, como lo dice mi host Alexis, el éxito es una suma de fracasos, ¿no? Cuéntame, tal vez, de una experiencia que hayas tenido, que haya sido como un fracaso, y lo que aprendiste de eso, que hoy te ha construido en esto. Uy, yo creo que desde todo lo que hemos hablado, son varios fracasos, y un aprendizaje. Sí, yo creo que lo primero es, maten el ego, entre más rápido, maten el ego, uno entre con emprendedores, que no se dejan hablar, ¿por qué va a hacer eso? ¿por qué va a hacer eso? A mí ya me pasó, se cree en la verga, maten el ego, vivamos una vida sin egos, es como digamos, como lo primero que yo le dejo a todos los fundowners, matemos el ego. Bueno, vamos a salir un poquito del juego de humanos, y lo que es en el día a día, ¿cómo te sientes tú como persona, en este punto de la historia, en el que estás viviendo? Me siento muy contento, me siento más contento porque tengo a mi esposa, mi esposa es una parte fundamental de mi día a día, es la persona que me cree todos mis rollos, que llevo en esta mierda siete años, donde hay veces que he tenido, a veces no me la he creído, hoy día me la creo más, pero todavía sé que queda mucho camino por recorrer, entonces me siento muy emocionado por lo que tenga que traer el futuro, ayer por lo menos ver el demo de ahí como salió, para mí es como como me craneé con mi equipo, literal, una estrategia para tener un resultado tangible, ayer hubiera podido hacer un fracaso, fue simplemente 25 mil veces mejor como cualquier cosa que nos hubiéramos imaginado, teniendo mejores números que 500 en temas, digamos, del Stonx, entonces me voy muy contento, estoy muy emocionado, sé que hay mucho camino por recorrer, que nosotros siempre somos humble, nosotros, vas a ver que aparte de todos esta conexión es bien humana y no, nosotros no queremos ser ese actor que no se deja hablar, sino, oiga, cualquiera que me toque la puerta yo le mando mi link y hablamos, no son como estas divas que uno les manda y les escribe y nadie responde porque se cree en la verga, acá quitémonos la maricada y lo hagámoslo todo por crear ecosistema, entonces, mucho camino por trabajar, me quedo muy tranquilo porque tengo una familia sólida, la vida es de a día, hoy la vida es linda, mañana no tengo ni puta idea cómo será. ¿Eres feliz? Sí, ¿dentro de qué tipo de felicidad? ¿Qué es felicidad para ti? No sé, dímelo tú. No te lo habían dicho, sí. Sí, todo es relativo, ¿no? Totalmente. La felicidad, tú puedes estar lleno con otras cosas, es que todo es por verticales, ¿no? Estoy muy feliz con lo que me está pasando, como todo ser humano uno tiene rollos que tiene que curar, yo tengo bastante rollos que curar, entonces, sí soy muy feliz en mi día a día haciendo lo que hago, pero también tengo cositas que tengo que sanar, como todo el mundo. Sanar, es una palabra que he escuchado tanto en estos días, desde el Uber que estábamos hoy en la mañana, conectábamos, abro su cochera, y hablo y veo lo que decía y tenía un libro, ¿no? Entonces, no recuerdo cómo era la rima, pero hablaba de que perdonar no es olvidar, pero pasar, no me acuerdo cómo era. Si no me acuerdo, no pasó. Acción poética, Bogotá. Y él solo me decía como con la misma cara que tú me viste en este momento, como tengo cosas dentro, me cuesta y tengo que sanar. Es como, estamos en un punto de la humanidad en el que ya llegamos de eso, que es como la frase que ha sido de esta gira, marica, ya, ya llega este, chucha, así como estoy cargando todo esto, ¿en qué me estoy volviendo? Nos damos cuenta que todo es muy vulnerable y se puede ir al carajo, ya, disfrutemos del día, no diemos a nadie, tengamos paz y vivamos en orden. ¿Qué le dirías al Andrés de los 20 años? No, yo creo que le agradecería, yo creo que el día donde estoy es por haber tenido esa persona excéntrica, ganas de querer comerme el mundo si no hubiera tenido esa energía, no hubiera aprendido a cagarla si no lo hubiera aprendido a cagar, no hubiera podido tener el nivel de preparación que tengo el día de hoy. Yo creo que no tiene que haber remordimientos ni nada, yo creo que todos los procesos me hubiera gustado no haberla, jodí mucho, tomé mucho, jodí mucho, viví solo desde los 18 y hice muchas vainas que fue muy interesante para conectar pero me hubiera gustado más tener un enfoque desde más temprano pero no me arrepiento de nada. Bien, así es y así debe ser. Hemos pasado en el futuro, ahondado en el presente y vamos cerrando con el futuro. Yo quería hacer, ok, si tuvieras la atención por un minuto de todo el mundo, ah, no era la otra, ¿cierto? Ah, no, sí, pero bueno, pero bueno, ahora te lo mando. Si tuvieras la atención por un minuto de todo el mundo, o sea, se cae a todo y solamente tienen un minuto para verte, ¿qué les dirías? Puedes decirlo a esta cámara, ¿qué le dirías a un minuto a toda la gente que te está yendo? Y comienzas diciéndoles All Humanos. Ok, ok. Si quieres, dilo de una o lo cortamos y está más tiempo. Es que no sé, es que del pasado, del pasado pura nostalgia, el presente, incertidumbre, entonces no sé, yo diría que hagámoslo así, entonces. Hola Humanos, los invito a que dejemos la doble moral. No necesito todo el minuto. ¡Bam! Me encantan estos, estos cosas súper cortos, pero te dejan pensando mucho. Ahora sigamos con la pregunta que sí tenía que hacerla. ¿Cómo ves el mundo en 10 años y cómo lo ves en 50? Ok, en 10 años. Yo la verdad, yo vivo año tras año, a mí no me gusta mirar como tan, tan, tan allá. Todo es como, o sea, no soy capaz como de imaginar. A 10 años como me imagino, eso es algo que me dice mi abuela y es bien interesante y es, debemos llenarnos de noticias buenas y no de noticias negativas, ¿no? Si yo pudiera decirles, no, calentamiento global y meternos con todo ese rollo y es como, mare que ya sabemos todas las vainas se acaban en la vida, todos nos vamos a morir igual. Pero sí me imagino que chévere mirar todo el tema con el COVID, por ejemplo, cómo dos años que tuvimos de confinamiento se regeneró el mundo de una manera muy, muy positiva. Entonces yo creo que obviamente a medida que vayamos como avanzando en temas como tanto humanos, como tecnológicos y sostenibles, vamos a tener un mundo que va a aprender rápido, nosotros aprendemos muy rápido, a pesar que consumimos muchísimo y la estemos cagando constantemente, yo creo que siempre va a haber un mundo mejor, yo creo que van a ver a qué voy con eso y es, en 10 años y en 50 años me imagino lo mismo, me imagino un mundo mejor, no me imagino las noticias que tenemos ahorita que todo está para la cagada, que todo es una mierda, lo veo más con ojos positivos, yo creo que vamos a poder llegar a ser sostenibles, el nombre es el único ser humano que no se ha dejado, ya fuimos a la luna, ya tenemos satélites, o sea, esta vaina va para locos, tenemos soluciones que hacen como Helio Musk, que van más allá de lo que está en la tierra, entonces, sí me imagino soluciones que van más allá de esta tierra, porque lo único que nosotros tenemos que hacer como humanos es continuar con la humanidad, porque se me envuelve toda la palabra, pero sí veo que vamos a tener soluciones que sean dudaderas para la humanidad, no veo que sea algo como que un panorama oscuro. ¿Qué podcast nos dejas para la gente que escuchas, qué libros nos puedes recomendar para la gente que está en este mundo startupero? En el mundo startupero, a mí me gusta, uno, vamos a decir, todo el mundo dice Lean Startup, perdón, todo el mundo va con Startup Lean, yo creo que es como una parte básica que uno tiene que leer, pero a mí me gusta más el de Ash Maurya que viene siendo Startup, perdón, Running Lean, que es un proceso donde te muestra que es un Customer Factory, ¿no? Entonces, cómo literar, hacer como interacciones y experimentaciones constantes, cómo analizar un negocio, no solo como te estaba diciendo de los totales y lo que viene siendo costos e ingresos, sino más bien entender cómo funciona, cómo viene, un desconocido y se volvió un cliente feliz, ese mal la hace bien, bien, bien jalada, Network FX, es un libro del carajo, del carajo, del carajo, me gusta otro que se llama Business Without Bullshit, es literal, es un libro del 100% para hacer negociaciones, esos son como los tres que yo podría decir en este momento que se me vienen en la cabeza, igual ya a las 10 ya se me está apagando el carro, el tema de podcast, recomiendo todos los contenidos que hace Jason J, Jason J, lo pudimos tener nosotros en nuestro demo de ahí, es una de las personas que más admiro en temas de fundraising, si actualmente están haciendo fundraising, no dejen de verlos, los podcasts de Latitude también son muy buenos, una admiración total para Brian Rickard, sobre todo también con su libro de Viva Real, muestra parte de esos aspectos también humanos de su vida de no solo temas de negocios sino también viene como family first, como uno con todo este rollo también pone a su familia primero, cosas técnicas, hay mucho contenido por fuera, entonces cualquier libro que les sirva a ustedes también es importante, hay muchos libros y mucho contenido afuera. Buenísimo, super, muchísimas gracias, yo recalco una cosa, perdóname antes que te corté, yo recalco como mucho el tema de que Andrés esté aquí porque quiero solamente recalcar que es un miércoles 10.30 de la noche y estamos aquí generando un contenido de tanto valor y tan valioso, así que nada, nos quedamos con un contenido increíble, con un podcast, con una conexión genial, nada, vayan a seguir Andrés en sus redes, sigan a Juego de Humanos y agradecemos a, yo agradezco a todas las empresas que hacen esto posible, a Bow, a Casanova, estar trayendo este contenido de impacto a la gente solamente significa que seguimos en este, en este, en este pensamiento de Tigma, ¿no? Como que siempre ayudar, siempre estar dando muchísimo más para nuestros. Te agradezco muchísimo por tu disposición, por todo lo que nos has brindado hoy, seguramente va a ser algo increíble que nos van a poder, o sea, nos lo van a poder ver. Sí, buenísimo, ¿cómo lo has pasado tú? Del putas, del putas, del putas, de verdad, quedo demasiado contento, chévere la dinámica de los dos, se nota la conexión que tienen, sobre todo cómo traduces tú a Alexis, el tema, digamos, de seguir el hilo conductor con las personas lo que te están diciendo y cómo ir sobre la línea, estás clarito en el pensamiento, chévere ver eso. Perdón a lo último que ya se me iba apagando el carro, el tema, tengo un listado de libros, el hijo de puta, pero me fui apagando, pero nada, me encanta este tipo de dinámicas, me encanta que estén conectando Latinoamérica y necesitamos más gente como ustedes, un espacio muy lindo. Muchísimas gracias Andrés, me voy recargado de energía porque como lo he dicho en otros capítulos, el after office también es necesario, así que vamos un poco ahí a seguir viendo cómo está la noche en Bogotá. Pero dinos tú de tu cumpleaños, no vas a decir, no nos vas a contar nada de tu cumpleaños o te cantamos, te lo cantamos, ¿o qué? Ese, ese, miren, bueno, si quieren, es oficialmente en dos días mientras grabamos esto es 3 de agosto en Bogotá, 5 de agosto mi cumpleaños, más bien, muchísimas gracias y que viva el cumpleañero. Vamos celebrando este cumpleaños como dos semanas atrás. Enhorabuena. Qué bien, qué lindo. Muchísimas gracias a todos. Compartan este contenido con personas que crean que lo hace falta. Gracias Andrés, de seguro te volvemos a tener en este espacio. Gracias por esa apertura, de seguro a más humanos que gracias Andrés van a llegar a este espacio y esperamos volverte a tener acá Andrés. A ti hermano, muchas gracias. Cuídate mucho, muchos éxitos, toda la buena vibra desde Juego de Humanos y Wow. para lo que están haciendo con Pigma, que está llamando mucho la atención en toda la religión de corazón. A seguir construyendo y haciendo un chismarallo. Ya saben, por la sombrita que están violando. Gracias a ti por escucharnos. Esto fue Juego de Humanos. Chao. Gracias por ver el video.